Mi madre hacía sus oficios cuando yo estaba dormida. Estamos en la reunión de balance de cierre del año 2019 de la Mesa Interlocutora de Cundinamarca. Un espacio para la conversación, para el encuentro con el territorio, para el reconocimiento de lo que pasó en Cundinamarca. Escuchar para comprender, comprender para transformar. Y es importantísimo poder continuar con estas mesas porque fue como un abrebocas este año para aplicar toda la información que hemos recogido de las mismas víctimas, victimarios y de los profesionales que compartimos esta mesa. Para este año que viene, tal vez tenemos que pensar cómo afinar. Hay mucha tela que cortar. Y en Cundinamarca, pues la atención hacia 146.000 víctimas del conflicto armado, pues es un poco complejo ese trabajo. Sí resalto justamente eso, la mirada y la perspectiva de tantas cosas desde la academia. Esto es un trabajo que no es tan fácil, que se necesita de incidencia, de acompañamiento. Son lazos de confianza que nosotros desde la organización Gira Castro estamos muy prestas para que estos lazos de confianza se fortalezcan. ¿Cómo me siento ahí? ¿Cómo me veo ahí? ¿Y de qué manera interpela eso? Nos han acompañado personas de la academia, nos han acompañado artistas, nos han acompañado organizaciones de víctimas, nos han acompañado personas expertas en el territorio, también nos han acompañado expertos en el conflicto armado interno. También están aquí acompañando, poniendo su granito de arena y aportando para que todos podamos construir en aras a esa verdad que tanto necesitamos.